Bueno, yo tuve una experiencia personal con todo esto, con todo ese trámite y la verdad es que no es nada fácil. Y una persona que llega a solicitar el asilo y está emocionalmente destrozada, pues se enfrenta a un trámite que necesita casi años, ¿no? Y es muy complicado. Sí, tenemos derecho de acceder al asilo, pero luego saldan los problemas muy puntuales que, por ejemplo, para una persona que puede que no signifique nada, para una persona que está ya integrada, es de aquí o está estudiando tu caso. Pero cada minuto que pasa es muy complicado para esa persona que está solicitando y que está esperando la respuesta. Y una persona quizás que está estudiando el caso, pues voy a tomar un café y luego voy a tomar la decisión. No sé, yo creo que hay que considerar todo esto y cada persona es diferente, no se puede generalizar. Por ejemplo, ahora hablamos de estadísticas, que no tenemos cifras. Personalmente me daba igual las cifras, no necesitaba saber nada más de que me dieran alguna respuesta lo antes posible. Pues, en mi caso fue justo por orientación sexual, entonces acudí a CEAR después de buscar la información por internet, porque es que vienes y estás absolutamente confundido, no sabes cómo actuar, no sabes a quién dirigir, porque estás solo en un país desconocido. Pues has llegado por unos motivos, por ejemplo, en mi caso fue una beca que conseguí y fue la única forma de conseguir el visado y salir de mi país. Pero luego empiezan otros problemas, porque necesitas encontrar esa entidad que te apoye. Pues en este caso, con CEAR yo tuve mucha suerte, la verdad. Y la abogada que me atendió primera vez, pues le agradezco muchísimo, se llama Elena, y ahora está en Madrid, me parece. Sí, es que sin ella, luego pues me han cambiado, o sea, me han cambiado abogada, porque ella se fue a Madrid. Y pues no voy a especificar, pero no sentía que tenía tanto interés por mi caso, la otra persona. De parte de Elena fue como, ya hay alguien que está a mi lado, o sea, no me está ayudando económicamente, no me está ayudando nada, pero la ayuda psicológica es lo más importante. Sentirte que hay tan solo una persona que está a tu lado, que te está apoyando, y que te dice, bueno, todo va a salir bien, vamos a hacer esto y esto y esto, redactamos tal y tal, yo te acompaño, pues eso significa mucho. Y pues yo personalmente le agradezco a esa persona. Y encima le llamé, porque estaba en una situación desesperada, porque no veía otra salida y era algo urgente. Disculpen, porque estoy, cada vez que estoy hablando de esto, me estoy emocionando mucho. Le llamé por teléfono porque las citas tardaban y ella me atendió el día siguiente, a pesar de que tenía las visitas previstas durante toda la semana y diez días y todo eso. En este caso, ella no estaba haciendo caso a una normativa interior de CEAR que tú tienes citas tal y tal. Ella saltó a esa normativa, digamos, y el día siguiente pude hablar con ella. Quizás en un tiempo que ella debería tomar un café, o sea, estaba fuera de su horario, pero me atendió. Yo creo que en estos casos, cuando solicitamos asilos, cuando se trata de una cosa que no es algo que haga una persona porque le dé la gana, o por un placer, o por conseguir algo, eso es para, se trata a la sobrevivencia. Entonces, en este caso, hay que saltar algunas normativas. Hay que tener un poco, tenemos que ser más humanos. Yo creo eso porque, bueno, han pasado cuatro años ya y me acuerdo ese día que ella me atendió. Pues eso fue porque vi algo más del trámite, porque esa persona estaba interesada en escucharme, estaba interesada en ayudarme. Pues eso cada persona siente personalmente y aunque no pudiese hacer nada más ella, en mi caso, pues no fue la resolución, no fue positiva, fue negativa. Pues en aquellos momentos era como una tíosa para mí, o sea, es que es algo increíble. Es un apoyo, es sentirte una persona y sentirte apoyado por otra persona en un país absolutamente desconocido. Y eso es lo más importante que, por ejemplo, después de dos años que me llegó la denegación sobre la solicitud. Porque ya tengo esa persona, ya tengo otras personas, ya me siento integrado en la sociedad. Ahora la denegación de parte de Aslan no es una información que me haga sentir mal o que yo no pueda hacer nada más después de tener esa resolución. Lo importante es, mientras estás empezando, cómo se gestiona tu caso, cómo sí te sientes apoyado de parte de la sociedad. Es muy importante. Y en mi caso, pues fue todo positivo, porque por suerte tuve a las personas alrededor mío que me estaban apoyando. Y uno de ellos es Rodrigo, el representante aquí. Porque cuando estás en una situación que no sabes cómo va a terminar este día y cómo va a empezar mañana. Pues en este caso, la única cosa que haces es buscar la ayuda, buscar el apoyo. Y yo creo que en la misma semana tuve entrevista, incluso hablé con ACNUR. Llamé a Madrid. O sea, no se trataba que, por ejemplo, a mí me necesitaba arreglar mi situación, o sea, regularizar mi situación legalmente en España. No, eso era algo más, porque corría riesgo de que se caducara el visado y tuviera que volver a mi país. Que no veía, o sea, era peligroso, porque al enterarse, por ejemplo, mi familia solamente saben mis padres, mi madre y mi padre sobre mi orientación. Y desde aquel momento yo no les veo, porque me echaron de casa directamente. Y tuve que inventar una excusa para una amiga para explicarle por qué me habían echado de casa. Para que recogieran mi pasaporte, por lo menos, de mi casa. Tampoco podía decirle a mi amiga, mira, es que me han echado porque se trata de mi orientación sexual. Pues, y con este pasaporte que ella me trajo y eso, pues, pude volver, o sea, pude venir aquí a España. Lo que pasa es que a la hora de estudiar tu caso, nadie lo ve esas cosas. O sea, no, 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 la inspectora, yo tuve la entrevista en Madrid. Y lo que pasa es que me sentía atacado, como si yo mintiese. Y al final, en la resolución que no era favorable, pues, la explicación era del Estado. Yo creo que debería tener algo más, alguna información más, ¿no? Pues, le creemos, pero no vemos ningún motivo que corra peligro en su país. Pues, tú no lo crees, pero yo he vivido. Yo creo que en este caso no es, no debería depender de una opinión de nosotros, por ejemplo. Ahora nosotros no podemos decidir si una persona, una tercera persona, nos está pidiendo ayuda, merece o no, porque no sabemos. Es una, yo creo, entiendo que es una responsabilidad para ellos también, pero... Acnur tiene voz y no voto. Pues, yo creo que debería tener voto. Porque, por ejemplo, la inspectora que tuvo entrevista conmigo no está aquí. ¿Dónde está? Y no está escuchando todo esto de nuevo. Y él está aquí, entonces, él sí que debería tener el voto ahí. Bueno, es mi opinión, porque cuando pasas por todo esto personalmente y... Y, bueno, sabes todos los... Aparte de esto, mientras están estudiando tu caso, me están provocando cada tres meses la residencia. Y me dicen, pues, autorizamos a trabajar el Estado. Pues, claro, vas a una empresa y ve tu documento raro primero y miran así, que no saben qué es. Y ve que se caduca en tres meses. Y mientras a ti te citaron en la entrevista ya han pasado un mes. O sea, dos meses. Nadie te contrata, porque en dos meses es absolutamente necesario para integrarse en el trabajo, para aprender, ¿no? Algo... Entonces, pues, para evitar otro gasto, la empresa te dice, mire, es que necesito... Prefiero coger una persona que tenga todo esto arreglado, porque no voy a tener inseguridad que después de dos meses debo darle baja. Pues, en este caso, o sea, te autorizan a trabajar, pero en realidad te encuentras con los problemas que no puedes trabajar. ¿Sigues trabajando en negro o estás a cargo de la empresa? Pero a pesar de esto, yo conseguí que me quedaba un mes hasta que me dijeran la resolución o hasta que me prolongaran el documento. Conseguí que una empresa, y pues, le agradezco a esa empresa, es Hoteles Catalonia. Pues, mi jefa aceptó que podía contratarme durante un mes esperando, esperando los dos, que me iban a prolongar el documento. Pero paso que, estando trabajando ahí, me llegó la resolución de denegación de asilo. ¿Qué pasa en este caso? Tuve que firmar baja voluntaria, obligatoriamente. Yo creo que en estos casos, y paso lo siguiente, yo me quedé sin ingresos, entonces pide otra vez la ayuda. Y me dieron el piso, una ayuda que tienen de parte del Estado. Entonces, volví a hacer cargo, un cargo más para el Estado, cuando yo no necesitaba su ayuda, si me dejase terminar mi contrato de un año por lo menos. Yo creo que en estos casos también tienen que tener algún plan B, por lo menos, o alguna excepción. Yo creo que estoy cotizando, mi plazo, mi sitio en esta casa podría utilizar una persona que no tenía, o sea, no podía tener ese tipo de ingresos o posibilidades y habilidades. Porque hay personas que llegan que no pueden hablar el castellano, o sea, no tienen esas posibilidades. Yo teniendo todo esto, el contrato y todo eso, pues me hacen firmar obligatoriamente la baja porque se deniega el asilo. Pues en este caso volví a hacer un cargo más para el Estado y me tenían que pagar aquí. O sea, en vez de aceptar que terminase mi contrato y cotizara y este plazo pudiera aprovechar para otra persona que necesitaba más, que yo no tenía ninguna necesidad en aquellos momentos, pues tuve que solicitar otra vez la ayuda del Estado. Yo creo que en este caso el Estado está malgastando su recurso cuando podía dejarme de terminar mi contrato. Y eso no creo que sea solamente en mi caso. Yo creo que diariamente pasa algo así. Pero claro, es muy importante, antes de esos problemas, es importante cuando aceptan tu solicitud y no te devuelven a tu país. Eso es muy importante, claro. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Yo lo que pasa es por experiencia es sobre las cosas muy negativas, pues lo siento, pero hay cosas positivas. Hay personas que están haciendo mucho para que las personas que vienen del extranjero y que muchas veces no acaban de integrarse en la sociedad, les apoyan a esas personas. Y yo le agradecería a la sociedad española por eso, porque yo me siento súper bien, me siento súper integrado. Y muchísimas gracias, no sé. Voy a confesar de Georgia. No, no pensaban que iba tan complicado, ¿no? Pensaban que estaban escuchando la historia de un país de África, o... Bueno, se trata... I think you speak very good Spanish, or don't you? Yeah. I think so, I don't know, really. Ahora tenemos pausa. Cambiamos de mesa. ¿Unas preguntas? ¿Alcanzamos o no? ¿Unas preguntas? Si alcanzamos... Bueno, yo quería hacer una pregunta jurídica, yo soy jurista de extranjería en el Departamento de Justicia, y entonces quería hacer una pregunta, yo el tema de asilo casi no toco, y entonces a veces se nos plantean algunos casos, como por ejemplo ciudadanos, tanto menores como adultos, que no están reconocidos, o sea, su país de origen no le reconoce la nacionalidad, y entonces no tienen pasaporte. Entonces aquí es cuando tramitamos lo que se llama la cédula de inscripción. Pero los problemas, claro, vienen, entonces, claro, yo pensaba, a lo mejor nunca hemos planteado en algún caso, por ejemplo, no llevo justicia juvenil, algún caso, que si tendría cabida algún caso de asilo, no lo sé. Lo planteo. Bien, bueno, efectivamente, por haber casos... ¿Ha quedado claro? Sí, yo creo que sí, pero vamos a ver, puede ser un supuesto de apatridia, hay un procedimiento de apatridia, yo no sé si aquí habéis optado por la cédula, porque puede ser más que de apatridia, puede ser una apatridia de facto, o sea, que no le quieren documentar, no es que no le reconozcan como nacional, sino que no le quieren documentar, puede ser ese tipo de supuestos. Bueno, también se puede ser apatridia y refugiado, ¿eh? Es decir, podrían ser casos de refugio, siempre y cuando haya un riesgo, siempre volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué pasa si retorna a su país de origen? Hay un riesgo para él, por algún motivo específico, entonces sería un refugiado. Es que incluso el hecho de no proporcionar una documentación puede ser un indicador de persecución, depende del contexto, cada caso es distinto. Pero podría ser, podría ser. No es muy importante por eso que todos los funcionarios que de algún modo trabajan con extranjería tengan formación sobre protección internacional, eso es muy importante. Y sin olvidarse también de la posibilidad de trata o de otros elementos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es igualmente con la trata, a veces enfocamos únicamente la cuestión trata y de, bueno, pues esto es un delito y al mismo tiempo hay que proteger a la víctima, y a veces se ignora que muchas víctimas de trata son también refugiadas. Es decir, que hay un riesgo, en particular Nigeria, de forma bastante clara. Y una segunda pregunta, que también se me ha planteado una duda, también práctica, rápida. En el caso de, por ejemplo, que también a veces nos encontramos con casos de expulsiones, si es una persona de un país tercero y tiene familia, cónyuge e hijo de nacionales españoles, con órdenes de expulsiones, en este caso, cuando no hay posibilidad o hay una denegación por parte de la subdelegación a conceder un permiso de familiar de comunitario, se me planteaba la cuestión de si tiene una orden de expulsión, si también nos podríamos acoger, porque… Bueno, yo, a ver, la cuestión siempre de la protección internacional es que hay un riesgo de vulneración de derechos humanos en tu país, o sea, ese riesgo, no tiene por qué haberte pasado nada, pero te puede pasar, y tu Estado no te protege, porque no quiere o porque no puede. Entonces, ya estamos hablando de protección internacional. Si en ese caso concreto de esta persona que tiene a su familia aquí hay ese riesgo, entonces sí, la opción sería que solicite protección. Tampoco se trata de abusar del procedimiento de asilo, si no hay ese riesgo, no. Otra cosa es que ese caso se podría recurrir a los tribunales e incluso llegar a Estrasburgo, porque para eso está el artículo 8, justamente, de la Convención Europea de Derechos Humanos, que se refiere a la vida familiar. Es decir, podría tener otras vías judiciales. Nos queda tiempo para una pregunta más. ¿Mala? Gracias. A mí me gustaría, porque, bueno, estamos hablando del procedimiento, cuando hablamos del tema de las entrevistas y todo eso, ¿no se oye? Sí. Ah, vale. Que cuando hablamos del procedimiento, bueno, de pedir asilo, el tema de las entrevistas y tal, los tres habéis comentado que parece que como que hay una falta de empatía o no, por parte de los funcionarios no se acaba de entender bien que esa persona puede estar en una situación emocional muy delicada. Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, en los procedimientos de derecho de familia, a veces al tratar con menores, pues, se contempla la figura de un psicólogo o algo así, que aparte del funcionario o del juez en este caso, que, bueno, que pueda hablar con esa persona, porque quizás con un psicólogo o con alguien que empatiza más contigo te abres más, es más fácil explicar tu situación. Entonces, me gustaría saber si hay alguna iniciativa en el caso del procedimiento de asilo, si se ha planteado alguna vez. Bueno, vamos a ver. En el procedimiento de asilo… ¿O querías que Salimie, querías… Por favor. Salimie, querías. Plices, no soy asturético de psicólogos. As I said, there are, we found in the fleeing homophobia research, many countries where, but they use psychologists to prove sexual orientation, no creo que eso es lo que usted quiere decir pero todavía creo que psicólogos deberían ser utilizados cuando hay un buen razón para un psicólogos cuando alguien está traumatizado o necesita un tratamiento y no solo para tener una conversación simpática no creo que debería usar psicólogos creo que los servidores civiles de las autoridades inmigrantes asalumas autoridades que conductan las entrevistas deberían ser una persona simpática que puede tener una conversación con minores o con anybody LGBTI y con anybody que tenga una buena conversación y también me preguntaba si el personal de inmigrantes en España recibió el entrenamiento de la asalumas autoridades europeas en Malta el modelo de género identidad sexual orientación que vino creo que hace año o no hace un año o algo más reciente es bastante reciente pero es bastante muy agradable creo que no sé si hay gente que tiene un say en esto pero recomendaría las autoridades asalumas asalumas para seguir este entrenamiento y podría hacer que ellos más simpáticos creo que sí efectivamente sería muy positivo que siguieran formación sobre todo mira yo te voy a decir una cosa muy simple en el contexto español en lo que es ya la petición es decir en la entrevista en profundidad la norma no es la no empatía puede haber casos eso sin ninguna duda yo no digo que no y aquí él comentaba que en su caso se sintió un poco interrogado otra cosa es que les falte formación y ahí sí que en casos de trauma muchas veces van acompañados de psicólogos también si es necesario o a veces no es recomendable la entrevista o de psicólogo o de un trabajador social mira por ejemplo ayer mismo un caso de un chico camerunés que estaban entrevistando en la oficina de asilo venía de Valencia acompañado por un trabajador de la ONG Lambda en este caso con la que estaba el psicólogo con lo cual es positivo son más preocupantes sobre todo las primeras entrevistas porque ahí no suele haber formación en técnica de entrevista ni en empatía por parte del funcionario y ahí sí que sería importante ese trabajo Bueno, muchas gracias y ahora vamos a pausa café cinco minutos de pausa café gracias aplausos Gracias.